Oye Ampicito, suéltame base y mi inspiración Estatas de vuelta Presenta Una vez más Tito Bradley Como siempre Desde Taisha, Ecuador ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Los Pes del Amor En su segunda vez ¡Cuy! 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 Esto va dedicado Para todas las mujeres Presioneras de la basonía Y del Ecuador entero Desde Estudios Muster Jampisito Estudios Estudios H Yayat Estoy seguro Hermano T forwards ¡Cuy! 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 ¡Cuy... Los Pes de la basement ¡ Desde Vigil introduce ¡Franco! ¡Cuc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!